El cangrejo de los cocoteros es uno de los más grandes de los antrópodos y es uno de los más pesados. Este adulto pesa 4 kilos y el tamaño de sus patas casi alcanza el metro. Su caparazón se ha ido endureciendo con cada muda. Cuando este cangrejo es joven, se comporta como los cangrejos ermitaños. Utiliza caparazones ajenos para protegerse. Cada caparazón es distinto, por lo que tiene una amplia gama de posibilidades de protegerse. Pero durante la noche, captura con sus poderosas pinzas, reptiles y otros cangrejos. Pero también es un trepador de árboles para alimentarse de los cocos. De allí su nombre. Pero lo más impresionante es la forma de reproducirse. Los huevos deben eclosionar en el océano para que las crías sobrevivan. Pero al contrario de la mayoría de los cangrejos, los adultos no pueden respirar bajo el agua. Por lo cual, para hacerlo, pone en riesgo su vida en las turbulentas olas. En su abdomen, transporta miles de huevos. Pero estos animales siempre utilizan las olas más grandes para dispersar a los huevos a otros lugares. Esto porque su ciclo reproductivo está sincronizado con las marejas más potentes del año. Y una de las más peligrosas. Debe depositar todos los huevos con el cuidado de no ser arrastrada por estas corrientes. Estos eclosionan cuando entran en contacto con el agua. Y las larvas son trasladadas a lugares completamente diferentes por medio del agua, a cientos e incluso miles de kilómetros. Abandonando sus crías entre las turbulentas olas, este gigante terrestre ha logrado colonizar playas remotas. Hasta la próxima.